que pasa chavales bueno 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 hoy es el día por así decirlo de resident evil no todo el mundo va a hablar de residen el del resident evil 2 remake lo cual me parece muy bien me parece genial porque es un grandísimo juego que bueno pues bueno pues lo ha demostrado cap con mostrando información casi todos los días vale demasiada información demasiados trailers los que vayáis a jugar al juego ya si habéis visto todos los trailers pues os han destripado posiblemente muchísimas cosas yo por suerte solamente vi el primer el primer trailer y empezó el bombardeo masivo de trailers y de información y una cosa y otra y tal y cual y no sé qué no sé cuántos todo pum 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 mucho hay mucho no sé qué vale el juego el juego lo merece el juego merece todo hay que decirlo vale pero luego hasta la demo pues yo no he probado nada más y así donde vuelve una vueltecilla hoy de tuerca no tenía pensado hacer ningún vídeo vale yo no voy a no voy a comprar el juego al menos de momento igual mañana resulta que vale 10 euros menos y me lo compro vale yo en todo caso lo jugaría en pc pero bueno se me ha ocurrido la idea seguramente no sea nueva claro de decir señores cuál es mejor venga eterna polémica eres de fifa o del pro evolución eres del madrid o del barça eres de tenis o de voleibol bueno tengo aquí dos ejemplos dos ejemplos uno muy bueno y otro un poco regular desde mi opinión sin ser mal juego vale este es el mejor juego para mí para mí de la historia vale es mi juego favorito mi juego favorito y este resident evil 3 es el que pegó empezó a pegar un poco de bajón es decir todos pensábamos que iba a ser pues en ascenso digamos la saga y como cuidado que se elegir también se ha pegado hostias pero este este resident evil 3 digamos que sin ser mal juego porque no lo es no es mal juego pues veníamos de un primer resident evil y un resident evil 2 y después el director scat muy buenos muy buenos pero este resident evil 3 no estuvo a la altura resident evil 3 nemesis y claro se me ha ocurrido digo pues cuál es la como digo cuál es la eterna pregunta cuál es mejor saga de videojuegos survival horror de esta seguramente todos vais a decir y un día como hoy resident evil resident evil yo puedo estar en parte de acuerdo pero no lo voy a estar obviamente si habéis visto alguno de mis vídeos pues sabréis que soy un amante por así decirlo de esta saga de la saga se elegir y en concreto de este ser elegidos que como digo y me repito es el mejor juego pero que tiene cada uno que tiene cada uno que lo hace bueno bueno digamos que este juego el resident evil la saga resident evil es la que por así decirlo refundo de alguna manera un género muy bueno que era el survival horror que dicen muchos o se comenta que el padre de la saga de survival horror fue alon in the dark bueno por el estilo de juego quizá también pero bueno había a día de hoy no sólo un survival horror es un juego donde se ve el personaje como en tercera en tercera persona un poco más alejado de la cámara y todo eso se ha demostrado que hay survival horrors en primera persona desde hace muchísimo tiempo lo que pasa que esto de los 90 sí que se ponía en duda es decir porque no había survival horrors en primera persona y si había alguno pues no lo pasaba por alto y decían que es que era eso en un shooter o cualquier otra cosa igual que hay juegos de error en primera persona como puede ser el kingsfield ahora mismo y era un poco distinto es decir no es el típico rpg vale entonces bueno pues por eso se comentaba y por eso por eso se dice que el padre de los survival horrors es el alone in the dark bueno yo puedo estar de acuerdo si estoy de acuerdo vale pero esta saga esta esta saga que tengo aquí resident evil es como digo la que refundó retransformó e hizo una maravilla allá por no sé cuándo salió en 96 97 el resident evil hizo esa grandísima joya que posiblemente muchos de vosotros los que tengáis menos de 30 años posiblemente aproximadamente quizá no hayáis jugado vale un error un error por lo recomiendo mucho resident evil 1 el original el original no el remake ni los que salieron después no el que salió en no el que salió no el que salió recientemente hace hace un año o hace dos años y no el original el original jugarlo porque es un juego retro ya a día de hoy ya tiene veintitantos veintitantos años vale en los que hablaban de raccoon city que pasaba algo en el 98 en el 98 que cuando uno jugaba el resident evil por primera vez decía año en el 98 en el 98 y dices hostias eso es el futuro el futuro el futuro y dices eso está muy lejos es como si ahora pensamos en el 2030 vale entonces bueno pues esa cojo de nuevo el juego esa joyaza debe ser conocida por todos vosotros vale desde mi humilde opinión debéis jugar debéis probarla decir por qué por qué esa saga resident evil ha llegado a ser lo que es a día de hoy vale ha tenido altibajos como digo pero por qué ha sido bueno pues todo empezó con resident con él con el 1 que salió en playstation y en sega saturn entonces jugarlo porque de verdad merece la pena bueno vuelvo al tema al tema qué saga de survival horror os preferís venga voy a dejar una encuesta vale en el vídeo y bueno espero que la contestéis y luego ya con comentar lo que sea en los comentarios obviamente la saga resident evil incluso en los juegos de playstation dio un repaso monumental en ventas a la saga silent hill vale en eso no vamos a entrar a discutir es que es obvio entró y mató y mató también es verdad que la saga se elegir salió después pero pero la saga silent hill es una saga que tiene una cosa que para mí no tiene la saga resident evil excepto pues el resident evil 1 el 1 el resident evil 2 lo ha perdido ya y después bueno pues no he jugado a todos los juegos de resident evil no tengo todas las consolas pero yo creo que hasta hasta que no salió el resident evil de gamecube el remake el primer remake pues no volvió a ese punto vale y de que hablo de que hablo chicos pues es del terror del miedo de los sustos vale resident evil 1 tenía toques de sonido de ambientación en el que bueno pues uno se sentía que podía meterse dentro de una atmósfera vale y luego tenía pues sustos tenía sobresaltos resident evil 2 yo ya no me asusté no me pareció nada no tenían sobresaltos nada el 3 para mí tampoco luego fue al al co de verónica y tampoco tampoco y luego ya hubo ahí saltos y todo eso y ya me puse en la gamecube y y si que es verdad que toda esa oscuridad vuelve a la la gamecube toda esa oscuridad como digo toda esa penumbra vuelve al remake de la primera versión y ahí para mí si lo consigue y luego porque no decir el resident evil 7 que ni siquiera fue parido con un resident evil vale pero ahí está resident evil 7 yo he podido probarlo así por encima la demo y ole 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 y la gente que tenga las gafas virtuales vamos yo no me quiero imaginar ese juego jugado con gafas virtuales pero el dios del terror entre los dos para mí es este señor que tengo aquí vale bueno en concreto la saga silent hill vale si bien es verdad que también ha habido ha tenido voy a dejar esto por aquí también ha tenido altibajos vale ha habido los juegos más terroríficos con mayor sensación de opresión de ansiedad vale bueno pues el rey para mí indiscutible como digo es la saga silent hill vale como he hecho con resident evil voy a repasar un poquito silent hill 1 creo que salió en el año 99 si no me equivoco y ya sólo la la introducción con ese con esa banda sonora ya empieza la cosa ahí y el mensaje que hay al principio de la de la intro vale el miedo a la carne y todo es bueno Empieza el juego y los primeros cinco minutos de juego o menos de cinco minutos de juego es andando al señor harry mason en búsqueda de su hija desaparecida que ha desaparecido misteriosamente en coche vale que no os estoy contando nada nuevo pero para que veáis en comparación ya sólo con esa escena a mí me parece muchísimo más terrorífico que cosas que puedan suceder en los primeros residentes vale pues con esa primera escena en la que harry se mete en un callejón detrás de su hija vale que empieza a encontrar cosas de sangre recordemos los gráficos bueno estamos hablando del año 99 playstation vale no olvidéis y se mete como digo en el callejón de trozos de carne de todo ensangrentado empieza a ver cosas extrañas el callejón se va estrechando los sonidos obviamente de rejas de puertas muy como resident evil empieza a andar por el callejón y la maestrosidad y la maestría de los señores programadores vale que hicieron esos picados y esos contrapicados esas cámaras como se movía cuando harry iba avanzando a través del pasillo ole pero es que es sigue la cosa sigue la cosa porque se vuelve todo oscuro y harry saca su cipo no cipote no seáis malpensados saca su mechero enciende todo se vuelve oscuro y hay unos efectos de luces muy buenos vale y de repente en la versión japonesa pues aparecen unos niños como medio niños que lo quieren que la atacan y lo quieren bueno bueno espera vuelvo para atrás vuelvo para atrás a lo largo de eso aparece la famosa silla de ruedas vale la archi famosa en silla de ruedas vale que hace ahí si riendo moviéndose una ya te pone en tensión todo eso que os estoy contando ya pone en tensión y después aparece una camilla una camilla con una persona tapada con una sábana no me digáis no me digáis bueno pues sigue avanzando y como digo aparecen en la versión japonesa aparecen unos niños lo matan un ahí bueno lo matan lo hieren ahí pasa algo y hasta la versión pan y la versión americana la versión bueno la americana no recuerdo pero la pal vino censurada cambiaron a esos niños por una especie de monstruos con garras yo recomiendo jugar a la japonesa o a la que no está censurada mejor dicho bueno pues con esa premisa inicial como digo para mí silent hill solo con eso ya mejora en terror y en survival horror vale a la saga o por lo menos al comienzo de la saga resident evil vale a esta saga vale continuemos con silent hill porque es mejor se elegir porque es mejor para mí comentarlo decirme no tiene razón silent hill 2 la obra maestra la obra cumbre llegó muy pronto ya salió para playstation este juego hizo que yo me comprara la playstation 2 vale costaba entonces 600 euros la consolita yo pude conseguirla más barata vale por suerte y este señor juego pues que decir de este juego que es que que decir pues si el primero era bueno vale este es una obra maestra y por qué pues este juego aparece por primera vez ni más ni menos que el archiconocido cabeza pirámide que quien no lo conozcáis pues bueno pues aquí lo tenéis y recomendado cabeza pirámide bueno pues cabeza pirámide fue un invento que hasta el día de hoy ha sobrevivido en esta saga vale es como por así decirlo casi 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 nemesis del resident evil 3 pero cabeza pirámide es como esa cosa también que te persigue que te persigue lentamente y que sabes que te vas a cruzar con ella en algún momento dado que por cierto recomiendo una película que se llama it follows te sigue creo la traducción vale y que es está muy bien es de miedo y tiene parte de tensión bueno pues este juego ya no solo mejora efectivamente los gráficos de la de la primera parte obviamente porque esto está para playstation 2 creo que es un juego que ha envejecido muy bien a nivel gráficamente y a nivel técnicamente hablando vale y la historia de este pues acojonante tengo que decir que este juego lo jugué a oscuras lo jugué de noche y lo jugué con unos cascos unos auriculares como voy a decir a ver si no se mueve mucho se mueve la cámara como estos vale además estos son bastante buenos son viejos pero son buenos de la marca este tipo de auriculares para este tipo de juegos ya digo Resident Evil de miedo hacen que la experiencia se viva muchísimo mal y jugar a oscuras mucho mejor vale esos cascos como digo los tengo ahí te aíslan de todo vale porque no escuchas nada a tu alrededor bueno yo he tenido que dejar de jugar a este juego por la noche porque me acojan acojonaba de miedo era la tensión era tal tensión eran momentos de decir y no porque estuviera pasando nada en el juego no 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 estaba pasando nada pero te metías en un pasillo en la que escuchabas tus pasos en la que se oía algún susurro que con la consola conectada a la tele no se escuchaba se escucha a través de los cascos y todo se envuelve en una atmósfera de miedo y de sugestión vale al final uno se sugestiona con este tipo de juegos bueno pues yo lo tuve que dejar un par de veces un par de noches de jugar por puro terror puro terror bueno pues aparte de eso aparte de cabeza pirámide qué decir de este juego que la trama la trama la historia es muy buena vale básicamente la historia empieza que si en el 1 era una historia totalmente en el 1 empezamos con que bueno pues Harry Mason va en coche y tiene un accidente y la hija desaparece misteriosamente vale en este no tiene nada que ver esa historia con esta en este eres James Sutherland y recibes una carta de Mary que es tu mujer pero esa esa mujer su esposa está muerta realmente está muerta y básicamente le dice que bueno pues que bueno pues cositas 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 que no quiero develar mucho pero que está en Sidewalk y allí que se va nuestro queridísimo James a buscar quien no lo haría quien no lo haría si hubiera pasado esto bueno no me quiero enrollar mucho más tengo aquí para para escribir una trilogía para hablar una trilogía para escribir un libro para o más para un par de películas de 3 horas cada una como digo que os parece mejor chavales Saga Silent Hill Saga Resident Evil yo sé la que va a ganar yo sé lo que va a ganar en los comentarios yo sé lo que va a ganar en la votación recordad que voy a habilitar una encuesta en el propio vídeo que os va a aparecer a la derecha del vídeo por aquí arriba vale yo sé cuál cuál va a ganar yo sé cuál va a ganar como digo y más un día como hoy vale yo no le quito ningún mérito a esta saga me encanta esta saga creo que es una maravilla pero quien haya jugado a estos a estos juegos pues seguramente vote por Saleen Hill seguramente vale así que nada chavales venga decidid contarme yo digo que Saleen Hill Saleen Hill muchísimo mejor que la saga Resident Evil nada comentarme ahí en los vídeos como digo y nada nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y nada el siguiente yo que sé pues haremos tú a quién votas al PP o al PSOE o a Vox o el FIFA o el Pro Evolution Soccer bueno da igual esto es lo que nos interesa ahora venga nos vemos chao chau 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 a Vox chau Gracias por ver el video.